también es salirse del gremio de la Federación Mexicana y ser independientes como son en Argentina, como son en Italia, como son en Chile. ¿Por qué? Porque siguen bajo la tutela de la Federación Mexicana de Fútbol y al seguir bajo la tutela, pues obviamente hay tendencias y son tendenciosos los directivos. Aparte los que tenemos en México que son ineptos, son tendenciosos. Y sobre los equipos chicos, siempre les van a pegar. A Querétaro, desde que estaban los Vázquez Mellado, ¿había tendencia arbitral o no había? Pues ahora también la hay. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí una directiva que no pesa ante la Federación, que no trasciende, y con unas personas ahí del patronato que no los conocen absolutamente nadie. Al contrario, no los quieren ni ver en la Federación porque piensan que se dedican a otras cosas. La realidad es que tenemos una directiva. Yo lo siento por Ulises Zurita, que es un gran presidente, una persona que se preocupa por el equipo, pero solo no puede. Solo no puede y no pesa. El presentar una carta, el ir a hablar con Arón Padilla, pues Arón Padilla te va a decir que sí, que sí porque se está quedando dormido, tiene 90 años, el señor debería ya, deberían de meterlo a un hospital y empezarlo a tratar y preparar para la muerte. El señor está muriendo ya. No tiene capacidad. Esa es una realidad. Pero también el equipo no tiene peso. Tus protestas las tiran a la basura. Y un patronato que no funciona para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los patronatos jurídicamente están creados para captar recursos, para metérselos a un fin. Que en este fin sería el equipo, ¿no? Bueno, si tú traes buenos jugadores o mejores jugadores que te cuesten y que hagas un equipo competitivo, cuando te empieces a sumar puntos y seas un equipo que empieza a ganar en lugar de estar luchando por el descenso, vas a ver si no te empiezan a respetar una federación. Esa es ley de vida y es la ley del deporte. Cuando se hace un equipo grande, ¿qué le pasa al Pachuca? ¿Cuándo se mete un árbitro con Pachuca? Pues ahí se volvió un equipo grande, el directivo trata bien al árbitro, el directivo se va a jugar golf con los árbitros, el directivo los apapacha. No sé si es bueno o malo o regular, pero si yo tuviera un equipo ya haría exactamente lo mismo con los árbitros. ¿Por qué? Pues más vale que si se cae junto a la raya de cal del área grande, pues tal vez si es en contra que me pite un tiro indirecto, ¿no? Pero si es a favor que sea penal, no nos conviene mejor a todos, pero cuando aquí no saben hacer su trabajo, ni con los árbitros, ni con la federación, ni estar presionando, sencillamente no se puede hacer nada. No tenemos patronato que tenga manera de poder hacer bien las cosas y Ulises Zurita no puede eso. Tenemos un mensaje de Gustavo Hernández, dice, si no es Televisa, entre sus equipos dándose puntos, es el grupo modelo Toluca y Santos, le dieron 6 puntos al Necaxa. ¿Por qué despidieron a Romano de Santos? No hizo su trabajo contra el Querétaro, que era ganarle. respetable tu punto de vista, Gustavo, que siempre nos escucha y nos hace por describir. Mira, yo creo que aquí el problema de fondo no es, digo, yo todavía pienso que la pelota no se mancha para faceando a Maradona. Creo en la buena voluntad del arbitraje, pero yo creo que aquí el que le están tendiendo la cámara, un padilla viene dándole al traste. Digo, porque también hay que decirlo, a Necaxa también en este torneo ha sido afectado por el arbitraje, le han quitado victorias que realmente merecía con goles que debieron haber enterado. Al menos 4 puntos. Al menos 4 puntos, también hay que decirlo que no todo es para perjudicar a Querétaro, pero sí, yo creo que lo de fondo aquí es tenderle la cámara a Arón Padilla. Arón Padilla lo quieren fuera, como decía Paco. Y el árbitro se vio totalmente tendencioso, o sea, no sé si para bien o para mal, porque yo creo que se espantó al verse de repente con dos tarjetas rojas. Creo yo. Porque aquí, digo, a Necaxa también lo han perjudicado, Gallos también se siente perjudicado, la semana pasada fue a Pachuca, Atlas, todo el mundo se siente perjudicado. Todo el mundo ha sido perjudicado, pero es por el trasfondo que tú decías, aquí es tenderle la cámara a Arón Padilla clarísimo. Vas a ver que el día que muevan a Arón Padilla, por arte de magia, los arbitrajes van a empezar a mejorar. Una, y dos, que no puedes estar sistemáticamente culpando a los árbitros. Ya Reynoso empezó a reculpar a los árbitros, que era la queja de la parte... Pero esos son los sudamericanos, ¿eh? Sí, por eso, en los sudamericanos, en el partido que perdieron 3 por 1 en Argentina, pero no, yo aprendí mucho de un técnico que decía, no podemos culpar al árbitro de nuestros errores. Y la verdad va a tomar decisiones buenas o malas, sí, pero si nosotros hacemos lo suficiente para ganar el partido, aún con el árbitro, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿sabes qué? No podemos agarrarnos de eso. Y yo lo repito, cuando a este equipo de Querétaro le metan jugadores más caros, que resuelvan otro tipo de partidos y que empiecen a triunfar de visitantes y de local, cuando el equipo sea triunfador no importan los árbitros románticos, de mí te acuerdas. Claro. Pero desgraciadamente, pues hay un patronato ahí que no funciona para absolutamente nada. Ahora ya ni siquiera los he visto, bendito Dios, en los medios, ya no salen en la foto, ya no declaran. Creo que es lo mejor que han podido hacer. Si no hace nada, que no salgan. Pero si van a estar juntando dinero, bueno, es que bueno, métanselo al equipo y compren buenos jugadores. Creo que ahorita esta directiva que fue Ulises, no fue el patronato, trajeron buenos jugadores. El equipo está bien diseñado, el equipo me gusta, el equipo juega bien, el equipo tiene un gran amor a la camiseta, pero eso no alcanza romántico. Con eso no alcanza. Con amor a la camiseta no alcanza. Hay que hacer un fútbol de otro nivel y también hay otro factor que me brinca y que creo que aquí está inmerso Matosas. Todos nos dicen los técnicos, los que llegamos a jugar alguna vez, es antes de que empiece el partido, es empezamos con 11 y terminamos con 11. ¿Cierto? No podemos dar ventaja y mucho menos contra equipos grandes. Y peleando el descenso. Y peleando el descenso, pues sobre todo contra equipos que son grandes, que traen otro tipo de jugadores. Y aquí se quedan con 9. Independientemente no le puedes dar armas al árbitro para que te acaba de pegar. Hay que jugar inteligentemente, no pegar y tratar de, mejor de provocar, ahora se expulsan a uno de los otros. Pero algo está pasando que no le cuaje el equipo a Matosas. Los primeros 4 partidos, contra Atlas, contra América, se juega bien pero se pierde. Es que este equipo va a ser grande, pues va a ser grande, pero están peleando el descenso. Bueno, pero no ganan. Y la realidad es que este equipo necesita hacer puntos. Y ahora pasa que hay indisciplina, de repente vienen 5 goles en contra contra Toluca, luego se gana de visitante y ahí calma un poquito la presión. Pero en este partido que tenían que haber jugado 11 contra 11, el Lugiera no existe, pero si el partido se queda 11 contra 11, Querétaro gana este partido el sábado pasado. Otros dos puntos que se van, por indisciplina de dos jugadores. Aferro hay que hablarle, decirle, tú no te puedes desquitar, tú no eres el Robin Hood de tu equipo, ni eres el que tiene que aplicar la justicia porque alguien le pegaron. Ponte a jugar, quédate callado porque si te expulsan me haces desajustar todo el equipo. Y luego el otro muchacho que lo meten de cambio se hace expulsar. Tírate atrás a tratar de no perder un partido cuando lo pudiste haber ganado como estaban dadas las condiciones del partido. Entonces hay que trabajar en el aspecto psicológico también, en el aspecto de hablar con los jugadores y decirle, espérate, empezamos 11 y terminamos 11, eso es muy importante. ¿Por qué? Restan 8 jornadas, ¿no? 9 jornadas. 9 jornadas hay 27 puntos en disputa. Y cada semana la competencia va a ser más difícil para Querétaro principalmente y para Necaxa. Por ahí Jaguares pierde 2 o 3 que no creo porque Jaguares es un equipo que juega bien al fútbol. Pero está en Libertadores. Pero está en Libertadores, sí, pero Libertadores después de la zarandera que le pusieron en Brasil va a empezar a definir mejor la liga. ¿Para qué? Para no tener problemas de decencia. O sea, el Profe Cruz en ese aspecto es muy inteligente y aparte ya sabemos de la capacidad del Profe Cruz para dirigir equipos. No va a permitir que el equipo se le caiga. Quien sí se puede caer, y lo vi muy mal, fue al Puebla, ¿eh? Y a Tecos. Puebla, no. Tecos está perdido en el limbo de fútbol, ¿eh? Yo creo que el Chelis no tarde que lo corra. Yo lo veo difícil, Paco, por todas las campañas publicitarias, los compromisos afirmados que tiene el Chelis en la universidad. Hoy da una conferencia, la próxima semana da otra, creo que en 15 días vuelve a dar otra. Él firma toda la publicidad y la promoción de los uniformes de Tecos. Él sale en la publicidad, no un jugador, sino el Chelis, de la venta de productos de Tecos. Así estaba en Puebla cuando estaba. Entonces, imagínate, ahorita lo corres y te vas a quedar con su imagen para todos los productos, pero con otro técnico. No importa. Yo creo que es complicado. Todo el mundo sabe quién es el Chelis, ¿no? Sí, pero económicamente el Chelis le redactó mucho dinero a Tecos, ¿eh? Sí, pero no lo vas a tragar inmiscuido. Ya viste la zarandeada que le puso Pumas. Bueno, Pumas sacó lo muy en el fútbol, ¿no? Pero Tecos, la semana que no sé contra quién vaya, Tecos, el local tampoco funciona. Y no vas a poner en riesgo. Yo creo que ya le están hablando ahorita a Oribe o a Acevedo, a Jorge de los dos, ¿no? Son los técnicos de siempre. Los bomberos de su día. Mucha vez contra Pachuca, ¿eh? Ya leíste. Ya, ya leímos de Gustavo Hernández el mensaje. Muchas gracias a Gustavo Hernández que siempre nos hace el favor de sintonizarnos. Bueno, pues, rápidamente para terminar, qué gran entrada, qué gran afición tiene Querétaro. Felicito a la afición, una afición noble, una afición que cada 15 días está con el equipo a pesar de que venga quien venga, porque vino Toluca, que no, a Toluca no lo va a ver nadie más que los de Toluca, pero viene Tigres, que a los de Tigres allá en Monterrey no se diga, tiene una gran afición, pero aquí Morelia y el estadio no baja de 30, 35 mil aficionados y cuando vienen equipos, por ejemplo, como el que vino, pues hasta sobre cupo. Entonces, muchas felicidades a la afición. Y el estadio dividido, ¿qué es lo mejor? El estadio dividido, cada vez hay más afición ahora. Qué bueno porque también Cruzul ha dejado ir muchos, muchos aficionados que han cambiado en virtud de que no se le han dado a los campeonatos, pero cada vez hay más aficionados a Gallos. Yo vi que mucha gente molesta con playera de Cruz Azul y molesta con el árbitro, porque estaban acuchillando a Gallos, o sea, traían el corazoncito dividido. Un doble sentimiento. Y gente lo comentaba, de hecho fue el partido me decían, de nada le sirve a Cruz Azul este empate y aparte nos vamos tristes porque es un empate que nos están regalando. Así no nos gusta ver a la máquina y mucho menos que a Gallos tampoco le sirva. O sea, salen perdiendo tanto Gallos, como Cruz Azul, como el fútbol. Siempre hemos comentado, y lo pluralizo, las personas que nos hemos vinculado de alguna u otra manera al fútbol profesional, el hecho de que tu equipo es la imagen de tu técnico y este Cruz Azul que vimos en la imagen del señor Mesa, el señor Mesa se ve ya cansado, se ve ya apático, ya no se emociona y será la edad, o será que ya ganó tantas cosas que el equipo, oye, cuando te queda media hora y traes dos hombres más, hijo de Dios, los haces pedazos, o sea, al menos otro gol y ahora sí te tiras atrás, vas por el triunfo. Aquí se ve un equipo apático, un equipo que no se movió. ¿No estaría ya frustrado, Paco, que Cruz Azul ni con él levanta? No, bueno, pero espérame, Mesa, Mesa hay que reconocer que fue un gran técnico, es un gran técnico, pero cuando dejan ir a este señor que los llevó a su campeonato marcariano, lo dejan ir, y era también el revulsivo en ese momento para que el equipo fuera campeón, y lo dejan ir. Entonces, ¿qué esperas también de los directivos de Cruz Azul que tienen 30 años ahí, y que por lo que ha estado saliendo ahora en Reforma y todos traen un fraude de 350 millones de dólares que le han hecho a la cooperativa? Entonces, la verdad es que el equipo, pero volviendo a lo deportivo, el equipo es la imagen del señor, es un equipo apático, un equipo que trabaja bien, pero oye, faltando media hora, a mí me lo que me salta, media hora, con nueve hombres, el otro equipo echado. Paco, la expulsión fue al minuto cuatro del segundo tiempo, al minuto cuatro. ¿No fue como en el quince? No, fue al minuto cuatro. Imagínate, cuarenta y un minutos tienes, con dos hombres de más. Sencillamente sacas un central, un central, y sacas un medio, y los avientas todos, avientas dos centros delanteros, dos centros delanteros. Tienes ahí el chuleta en la banca, hasta el fútbol llanero, si vas de colea, le juegas contra el equipo puntero, le ganas el partido. Pero es mentalidad, ¿estás de acuerdo? Es la imagen que ya irradió al señor Mesa. ¿Por qué al señor Mesa se le va a la selección de las manos? Por carácter. Y fue todo mundo aspira, cuando es director técnico, a ser director técnico de la selección nacional. Se le va de las manos a la selección nacional. ¿Por qué? Lo comentaron los jugadores. Le faltó carácter. Y vaya que hay que reconocer que es un gran técnico, que sabe mucho, que ha ganado todo, pero le falta carácter. Es una dama, es una dama en el fútbol, es muy, muy bueno para dar declaraciones, muy respetuoso, respeto a todo mundo, a todo mundo trabajador, trabajador, honesto, estudia los partidos, pero eso no alcanza tan bien. Pues felicidades a la afición, felicidades al equipo, porque la verdad es que sacaron un gran resultado, pero la afición vale la pena. Incluso están por la mesa con recuerdos, sentimientos encontrados, porque hay que decir lo que fue, su primer trabajo como entrenador fue aquí en Querida. Sí, con Gallos Blancos ahí en el estadio municipal, un Gallos Blancos de ese tiempo con Carvajal, Ramiro Romero, Tawada, Luis Hernández, un gran equipo, ese equipo que era... Santana, Hugo Santana, era un equipo que venía a ser a la primera a, pero siendo suplente de Cruz Azul, todos esos chavos pertenecían a Cruz Azul y mandan a mesa acá a Querétaro y en Querétaro también se forma un patronato, un patronato muy distinto al que hay ahorita, este patronato es de risa y de vergüenza, ¿no? En aquel patronato estaba Don Abraham González, había muchos empresarios vinculados, Carlos Muñez, el licenciado Carlos Muñez, había gente de fútbol, pero gente que sabía cómo motivar y cómo hacerlo. Ese equipo de Cruz Azul perdió la final contra León, aquí, les mete León 6-2 con dos goles de tus rubiates, aquí te vas, los hace en pedazos. ¿En ese partido León era local? En ese partido León jugaba como local, tenía vetado su cancha, ¿verdad? Así es. Sí, en ese, yo recuerdo hace muchos años, amigos, muchos, muchos años ya para qué recordar, pero bueno, buen partido por parte del equipo de Querétaro, pero sobre todo felicidades, felicidades a la gran, gran afición que día a día se congrega en el Estadio La Corregidora. Vamos a un corte, pero antes de dar el corte, 1-92-12-93, nuestro número aquí en cabina y nuestro mensaje de texto, si usted gusta mandarnos y decirnos opinión, 442, la clave, la Querétaro, 3-22-10-77, 3-22-10-77. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. No le cambien, esto es Ultrasport, lo más fresco de la información deportiva.